Oye, hablemos de que este fin de semana salió el promocional en Telemundo, el gran anuncio de la llegada de Acércate a Rocío, de Rocío Sánchez Azuara a la cadena. Resulta que a partir del próximo lunes 2 de enero, Rocío Sánchez Azuara aparecerá con su talk show en una versión para Estados Unidos. Como ya lo habíamos comentado, esto no significa su salida de Azteca. Ella continuará al aire. Azteca evidentemente no la quiere soltar porque es en este momento el programa con más rating en la televisora. A tan solo medio año logró convertirse en líder en toda la programación. No hay un programa con más rating que acércate a Rocío en Azteca. Y en Telemundo, pues evidentemente no dejaron pasar la oportunidad de volverla a tener en sus filas, ¿no? De volver a tener este talk show, que es un talk show redondito, bien hecho, la verdad, con temas muy actuales. Yo siempre que veo los temas digo, ¡Virgen de la Macarena! ¡Van a hablar de esto! O sea, hay una apertura en los temas, ¿eh? O sea, hay una diferencia en los temas y en el planteamiento. Ahora sí que la forma en que cada quien cocina su pastel tiene mucho que ver con tener éxito o no, ¿verdad? El género del talk show para otras conductoras les está resultando difícil colocarse, volver a tener éxito. Pero ahora sí que cada quien hace su receta a su modo, ya que hay una buena receta. Cada quien está en el lugar que le ha trabajado, ¿no? El lugar que se merece. Y el lugar que se merece, por supuesto, por trabajarle. A Azteca no le conviene que se vaya, sino adiós rating, dice Alexis, por supuesto. Por eso entonces la están dejando trabajar para Perú, está haciendo el programa para Perú, están haciendo el programa ahora para Estados Unidos y se lo están permitiendo porque además ella es independiente. Ella tiene una productora junto con Andrés Tobar y juntos producen para diversas empresas, entre ellas TV Azteca. Entonces, a partir del próximo lunes, 2 de enero, en Telemundo, acércate a Rocío. Ahí les va mi predicción. Va a arrasar. Y cuando menos piensen, se va a ir al prime time. Y además aquí hay una cosa. Acuérdate que en Estados Unidos les flipaba Cristina Saralegui. ¿Eso qué significa? Allá hay un lugar. Allá hay un público que siempre ha amado los talk shows. Y este talk show va para colocarse ahí, ¿eh? Ya verás. Sí, sí, sí. Tiene todo. Tiene belleza, tiene simpatía, tiene carisma, tiene talento. Esto va a estar fuerte. Ya verán cómo le va a ir en audiencia. Ya verán. ¡Gracias! ¡Gracias!